La presentación de la doctora Gloria Amador, directora ejecutiva, el doctor Nelson Almodóvar, subdirector médico, licenciado Félix Ortiz, administrador asociado. Básicamente, también obviamente el del personal del departamento de salud, el subsecretario, el doctor Félix Rodríguez Schmid, la principal oficial médico del departamento de la doctora Edith Cardona y la principal oficial epidemiológica del departamento, la doctora Melissa Marzano. Vamos a comenzar hablando de la iniciativa que tenemos con Salud Integral de la Montaña. Básicamente, pues ustedes saben, ¿verdad? Ya COVID-19, pues ya vamos para dos años y ciertamente pues hay una iniciativa que estamos trabajando junto con Salud Integral de la Montaña y es el plan, ¿verdad?, para atender el Long COVID, que son los efectos a largo plazo que pudieron ocasionar el COVID, ¿verdad? Ya hay varias secuelas que se están viendo en pacientes en donde han tenido COVID, que no necesariamente son pacientes que estuvieron hospitalizados, ¿verdad? Creo que ciertamente sí, pues vamos a ver diferentes condiciones relacionadas a lo mismo y es algo que cambia el paradigma y cambia nuestra situación salubrista en Puerto Rico, pues porque una de las cosas ciertamente pues en la fase aguda de COVID, pues hemos tratado, ¿verdad?, de las personas no mueran, ¿verdad?, de las iniciativas desde el 15 de diciembre, que ya cumplimos un año con la vacunación, pues sin duda alguna han evitado severidad y mortalidad dentro de la condición, ¿verdad?, pero hay una serie de cosas que suceden en aquellos pacientes que han tenido COVID, ¿verdad?, y cuando aplicamos el COVID, de por sí solo, lo que sucede en el cuerpo humano es el proceso inflamatorio que ocurre en respuesta a la presencia de un antígeno, ¿verdad?, que en este caso es el COVID, que nuestro cuerpo nos reconoce, ¿verdad?, y por eso se crea una cascada y un proceso inflamatorio que se ha visto que ocasiona neumonía, se ha visto que ocasiona problemas a nivel renal, se ha visto que ocasiona problemas incluso a nivel vascular y muchas otras consecuencias que precisamente con esta iniciativa vamos a poder investigar con el propósito de poder tener el tratamiento adecuado y el cuidado adecuado para estos pacientes. Los síntomas que se describen que están presentes por un periodo de dos meses o más y las manifestaciones clínicas pueden ser variables y diversas, como había explicado, y básicamente el plan de acción para atender esto, pues es primero que todo la vigilancia epidemiológica, que es el rol que tiene el Departamento de Salud poder establecer, tener esa lista de pacientes, establecer dónde están, si les dio COVID, cómo les dio, todo lo que esté relacionado en cuanto a esto, y esto obviamente pues a través de nuestro bioportal obtenemos todo ese tipo de información, también pues obviamente reportarla a las instituciones académicas y gubernamentales para poder ver qué tipo de ayuda más allá del tratamiento se le puede dar a estos pacientes. La investigación, investigar los factores de riesgo a este COVID prolongado, si el paciente tiene enfermedad cardíaca, si el paciente es obeso, si el paciente tiene diabetes, cualquier tipo de enfermedad conmórbida que quizás pudiera exacerbar o pudiera cambiar el panorama del paciente y evaluar los efectos que tiene el long COVID en la calidad de vida. La mitigación por el desarrollo de política pública para los efectos a largo plazo y obviamente pues eso es básicamente lo que hace el Departamento de Salud, nosotros tenemos varios programas corriendo, no tan solo la detección temprana del COVID, no tan solo el sistema de rastreo a tiempo para evitar la propagación del COVID, obviamente la vacunación que hemos hablado es el método de poder disminuir la severidad del COVID y obviamente disminuir la mortalidad y disminuir también la capacidad de propagación cuando se tiene la vacuna, pues eso ayuda en cuanto a eso. Y lo otro, el manejo y tratamiento, las clínicas que se puedan establecer, ¿verdad? Por eso es que más allá de COVID, ¿verdad? El Departamento de Salud, nosotros hemos decidido dividir el Departamento de Salud y no dividirlo, sino tener una estructura de vigilancia, porque ese es nuestro deber constitucional, ¿verdad? Ministerial, ¿verdad? Por ley y obviamente por rango constitucional, de poder prevenir y evitar las enfermedades, prevención y evaluación de las enfermedades. Por eso es que es tan importante el principal oficial epidemiológico, ¿verdad? Con toda la estructura que tiene. Y la creación del primer oficial médico, porque precisamente con esa data es que nuestro principal oficial médico puede entonces, a través de su equipo, generar política pública y poder entonces fomentar que las universidades investiguen y fomentar tratamiento y fomentar protocolos para los hospitales y nuestros médicos para poder tratar, ¿verdad? Cualquier tipo de condición más allá de lo que suceda con el COVID. Me gustaría antes de dejar a la doctora Melissa Marzán, ¿verdad? Que es la que está ayudándonos con el proyecto, dejar a nuestros colaboradores, que fueron básicamente los que trajeron el programa aquí al Departamento de Salud. Y quiero agradecer enfáticamente, ¿verdad? Además de la labor que ellos realizan en Salud Integral de la Montaña, ¿verdad? Todos los proactivos que han sido en cuanto a COVID y en otras áreas también. Bien, estaría a todos. Agradecido al sector de salud por invitarnos a esta conferencia de prensa. Antes de iniciar, me gustaría excusar a la doctora Gloria Amador Fernández, quien en este momento se encuentra con miembros de la Junta en un viaje oficial a Estados Unidos y por ende, pues, no pudo participar, pero era su intención y su interés estar aquí compartiendo con el Centro de Salud esta iniciativa. Salud Integral de la Montaña es un centro de salud primario, lo que se conoce en el mercado, ¿verdad?, como los centros 330 o FQAC. Es decir, estamos ubicados en varios municipios de la montaña, estamos en Bayamón, Naranjito, Comerío, estamos en Corozalto, Alta, en Barranquita, y tal lejano como Oropovic. Salud Integral fue pionero en establecer un centro de salud para atender las secuelas de los pacientes que tienen COVID, un programa que estuvimos aproximadamente seis meses estableciendo el plan de trabajo con la colaboración del Departamento de Salud. Comenzamos en julio atendiendo a los primeros pacientes con médicos que son médicos generalistas y posteriormente en el mes de agosto empezamos a atender con los médicos especialistas. De esos médicos especialistas tenemos neumólogos, cardiólogos, nefrólogos, reumatólogos, dermatólogos y gastroenterólogos que están todos los sábados de 8 de la mañana hasta 4 de la tarde atendiendo a la población que han sido positivos a COVID. Actualmente hemos atendido cerca de 340 pacientes con una coordinación de unas 715 visitas. Ha sido muy interesante lo que hemos encontrado y cómo los pacientes agradecen el que se han atendido y que podamos dar este tipo de cuidado a una área tan específica como son las secuelas de los pacientes que han padecido post-COVID. Me encantaría, si fuera posible, presentar un pequeño video de un testimonio de un paciente que fue atendido en nuestra clínica post-COVID. si me puede ayudar el... Carlitos. Carlitos. Ahí, Perín. Todo paciente, aquí estamos el video. Bueno, los pacientes que deseen ser atendidos en nuestra clínica pueden comunicarse al teléfono 787-869-5900 seguir la estructura hasta que marquen el 9 y directamente ahí les lleva a un centro llamada exclusivo para atender a los pacientes post-COVID. Le agradeceré. Si en el proceso es muy fácil atenderse, les damos cita inmediatamente para todo paciente. Tiene que seguir un procedimiento para atenderse con el médico generalista y de ahí entonces se le hace una batería de prueba y el médico determina a qué especialista va a ser referido. Para eso, me gustaría dejar unos minutos a nuestro subdirector médico, el doctor Nússola Nueva, para que le explique un poco más del proceso de cita y aquellas secuelas que están presentando nuestros pacientes. Muchas gracias. Saludos a todos. La clínica está abierta para toda aquella persona que presenta con estos síntomas cuatro semanas después de la inspección inicial con el SARS-CoV-2, como ustedes saben. Estos síntomas no necesariamente tienen que ser lineales, pueden incluir momentos de exacerbaciones y eventos en que aparentemente la condición se ha estabilizado. Dentro de la clínica, el proceso de cita es rápido y el deseo es que nosotros podamos servir a esta comunidad que en estudios que se han hecho en Inglaterra indican que entre un 4 y un 10% de los pacientes que desarrollan la infección aguda por este virus presentan con un cuadro de síndrome de post-COVID. Es variado. Yo no tengo estadística al respecto, pero sé que el Departamento de Salud está en el deseo y la iniciativa de poder levantar una base de datos al respecto. Cada uno de los pacientes que se ve por este grupo primario, el médico generalista, se hacen una serie de evaluaciones iniciales y se refiere de acuerdo a su necesidad. Como un 45% de los pacientes que se han visto necesitan un subespecialista, la mayoría de ellos un homólogo. Y hay otro grupo de pacientes que necesitan dos o más subespecialistas, el homólogo, el cardiólogo, como ustedes conocen. La clínica está abierta para todos los que así lo necesiten y en Salud Integral de la Montaña, junto con el Departamento de Salud de Puerto Rico, estamos para servirle. Antes de continuar, y perdonen, el señor Martín Montoya, el fideicomiso se me olvidó presentarlo. Es importante, ¿verdad? Esto es un acuerdo que estamos realizando. Ciertamente la labor del Departamento de Salud es poder generar la data. Como le dije en un principio, ¿verdad? Nosotros podemos obtener la data de las condiciones específicas que se pudieran generar por el COVID. Que ciertamente en este momento, ahora es que estamos comenzando a ver las secuelas, ¿verdad? Todavía, a nivel nacional, todavía no tenemos una lista precisa de cuáles son las condiciones que pudieran generarse en los pacientes que tienen post-COVID. Pero sí se sabe, ¿verdad? Que ya hay pacientes que presentan fatiga, ya hay pacientes que han presentado enfermedad pulmonar, hay pacientes que han tenido alteraciones a nivel vascular. O sea, que son muchas cosas que todavía no conocemos porque hay que recordar que el COVID llegó, esto es algo en novel. Y que ciertamente todos los días vemos cambios. Todos los días incluso vemos nuevas complicaciones, nuevas tendencias. Y esto es un virus que yo siempre he dicho, ¿verdad? Y lo digo con la mayor honestidad y sinceridad del mundo, este virus vino para quedarse. Lo que tenemos que hacer es levantarnos al virus y buscar estrategias específicas para poder atajarlo y poder entonces ver más allá de lo que sucede con la secuela. Me gustaría que la doctora Marsan, ¿verdad?, del departamento, explicara cuál es el rol principal que tiene el departamento en cuanto a esto. Muy buenas tardes. Ciertamente comenzamos una iniciativa bastante comprensiva sobre lo que es el asunto de las secuelas del on-COVID. En Puerto Rico para hoy al menos 190.000 personas han tenido un caso probable o fueron un caso confirmado. Si uno lo ve desde la perspectiva estadística, como bien mencionaba aquí los compañeros, si un 10% de esa población presentara on-COVID, pues estamos hablando de un poco más de 18.000, 19.000 personas. Y ciertamente es una población que requiere de nuestra atención. Bajo este plan de trabajo hay cuatro pilares. El primer pilar que puedo comentar es sobre la vigilancia epidemiológica y como bien mencionaron, on-COVID, que es el término también que se le conoce en la literatura, apenas se desarrolló una definición por la Organización Mundial de la Salud en octubre de este pasado octubre. Los equipos encargados en el Departamento de Salud de ir desarrollando este trabajo que han sido la epidemióloga Chávez Mercado, la doctora Figueroa, han estado evaluando esa definición y ya tenemos una definición local para comenzar el trabajo de vigilancia. En epidemiología lo más difícil es sin definición no podemos contar. Así que, por lo menos, ya contamos con esa definición para poder comenzar el proceso de vigilancia. y esa primera fase va a incluir un estudio epidemiológico para estimar en Puerto Rico la prevalencia de la COVID. Así que, vamos a poder tener esos datos para Puerto Rico. Ya las compañeras y el equipo han seleccionado la muestra y en las próximas semanas van a comenzar el ejercicio para poder tener el estimado de cuál es la prevalencia de la COVID, pero también poder crear el perfil de quién es la población que está teniendo la secuela de la COVID de manera de que los componentes de mitigación, manejo y tratamiento puedan desarrollar las herramientas y las estrategias para atender a la población. El otro, el otra estrategia entre vigilancia epidemiológica, el Departamento de Salud por más de 15 años cuenta con el sistema de vigilancia que se le conoce por sus siglas en inglés el VIAR-FCS y ese sistema de vigilancia va a incluir un módulo de Long COVID. Así que también a través de sistemas ya de vigilancia establecidos en el departamento vamos a evaluar también preguntas de interés para la población en general. Ciertamente, en términos del componente de investigación, sabemos que miembros de la academia en Puerto Rico han comenzado a desarrollar sus estudios sobre las secuelas de Long COVID. Así que bajo este pilar vamos a traer a todos los colegas que estén trabajando con los asuntos de Long COVID. Entre ellos está la colaboración con el Fideicomiso de Ciencias que aquí está el doctor Martín Montoya quien es director de operaciones del Fideicomiso y quienes están desarrollando también un trabajo sobre Long COVID. así que en breve él también nos podrá dar esa actualización. El segundo pilar es el pilar de mitigación y en mitigación requiere el desarrollo de política pública para atender a la población que presenta los síntomas de COVID prolongados y muy en especial poder crear los adiestramientos para los proveedores de salud que igualmente necesitan tener todas estas guías con la información local para Puerto Rico. Y el último pilar que es el de manejo y tratamiento que ahí más adelante la doctora Cardona pueda abundar sobre él. Así que voy a pasar brevemente con el compañero doctor Martín Montoya para que nos hable un poco de los esfuerzos que también se están trabajando desde el Fideicomiso de Ciencias. Buenas tardes. Quisiera dar las gracias por permitirme atender aquí. El Fideicomiso está haciendo varias cosas que trabajan con Long Term COVID. Una de ellas estamos creando una red y esa red estamos trabajando con un grupo de científicos de Data Science para movernos a través de toda la lista conseguir toda la información recopilar con el Departamento de Salud que han sido nuestros colaboradores en este proyecto para entender y tener una data completa hasta donde podamos llegar de todos estos casos de personas que están sufriendo de estos trastornos que han pasado después de haber recibido una infección de COVID. Así que muchísimas gracias por permitirnos estar aquí y seguiremos trabajando juntos en el futuro. Gracias. Entonces, volviendo a los cuatro pilares de este plan de acción, hablamos de vigilancia epidemiológica, hablamos de investigación, hablamos de mitigación que incluye entre otras cosas pero no se limita a número uno el desarrollo de políticas públicas sobre los efectos, qué es esto, cuáles son los efectos y qué tenemos que hacer y dentro de eso les pongo el ejemplo de las vacunas. Ahora hablamos mucho de la vacuna de COVID pero hay 17 enfermedades prevenidas por vacuna y el Departamento de Salud tiene una política pública para cada una, la prevención de cada una de estas enfermedades, toferina, virus de papiloma humano, hepatitis B, por ejemplo, no todo el tratamiento lo da el Departamento de Salud, es una cuestión de esta es la política pública del Departamento de Salud y esto es lo que los facultativos en medicina y expertos en tratamiento deberían seguir. Eso viene atado a poder adiestrar a todo el personal médico y de tratamiento en lo que es esta nueva entidad y esta nueva condición, sus efectos a largo plazo, cómo se deben manejar y sobre todo también educar a la población y a los pacientes de cómo buscar ayuda, dónde, cómo y cuándo buscar ayuda. El último pilar incluye manejo y tratamiento. Aquí las clínicas de salud integral de la montaña han sido pioneros pero la expectativa es una vez que se haya trabajado tengamos la definición, el resultado de la investigación y de la vigilancia, dónde están los pacientes en Puerto Rico, cuál es la magnitud del problema que tiene Puerto Rico, entonces replicar en todos los lugares que se pueda en la isla el acceso a estos servicios. Es un plan completo, llevamos unos meses trabajando, hemos tenido la colaboración de un equipo de profesionales jóvenes maravillosos que han levantado este trabajo y déjenme decirles que Puerto Rico es la primera jurisdicción americana que levanta una definición y que empieza con este plan. Así que, secretario. gracias a todos por hablar de esta nueva iniciativa que es algo que ciertamente es parte de lo que nos toca hacer y sabemos que ya vamos a prácticamente dos años con la pandemia. Obviamente vamos a hablar ahora un poquito de la situación actual en cuanto a lo que está sucediendo en la pandemia. Estamos ante un aumento de casos y eso ciertamente ustedes lo saben es bastante significativo. Hay dos cosas que yo siempre he dicho. El Departamento de Salud tiene varias iniciativas corriendo. número uno el sistema de rastreo de nosotros y lo tengo que decir porque acabo de venir de una reunión en Estados Unidos Secretario de Salud es un sistema que es envidiado por muchos territorios y muchos estados y nos hemos dado cuenta cada vez que existe una variante en Puerto Rico se descubre esa variante en este caso la Unicron fue secuenciado por nuestro personal del CDC aquí en Puerto Rico ciertamente el sistema de rastreo identificó los pacientes identificó los casos alrededor y se pudo contener y ese básicamente ese es el primer paso que se ha desarrollado en Puerto Rico y eso a nivel del sistema de rastreo municipal. El 15 de diciembre ya a un año de eso comenzamos con el proceso de vacunación ¿verdad? Ahora mismo tenemos de toda la población toda la población de Puerto Rico toda el 72.1% de los pacientes con dos dosis esa es toda la población con al menos una dosis el 82.7% estamos hablando ahora de tener una tercera dosis ¿verdad? porque sabemos que en todos lo que sea lo poco que se ha podido estudiar de esta nueva variante Omicron pues tener la tercera dosis disminuye considerablemente la severidad del virus en ese caso nosotros tenemos 569.922 ciertamente la exhortación a todo el mundo es ponerse la tercera dosis es importante que se entienda y esto no lo inventa el departamento de salud no lo invento yo yo sé que hay mucha gente que dice que la vacuna que vamos a seguir vacunando sí todos los años no vamos a tener que vacunar esta es la realidad que tenemos yo no puedo decir otra realidad que no sea tenemos el COVID el COVID ha tenido variantes las variantes siempre surgen en personas que no están vacunadas y Puerto Rico ha tenido ¿verdad? por el esfuerzo por la política pública del gobierno primero que todo por el esfuerzo de todas las personas más que han vacunado por los vacunadores tradicionales no tradicionales por la distribución de la vacuna adecuadamente por parte de la de la Guardia Nacional en ese aspecto por la labor titánica que hace nuestro departamento de vacunación por los grupos como Voces Colegio Avancina todas estas personas que han vacunado y por la respuesta que ha tenido la ciudadanía en cuanto a esto simplemente por la no politización del proceso yo creo que esos han sido los grandes logros para llegar hasta donde estamos en este momento las hospitalizaciones se mantienen estables hemos tenido un alza significativa mortalidad siempre lo digo y lo repito y lo repetiré una persona que muera para mí es nefasto y es sinónimo de tener que tomar todas las medidas porque ninguna persona debería morir de COVID el uso de la mascarilla el distanciamiento es importante que lo sigamos al dedillo y en este momento tenemos que observar los pasos que están surgiendo los brotes que tenemos para eso me gustaría que la doctora Marzán quisiera hablar un poquito sobre qué es lo que tenemos con la variante para que nuestro pueblo esté al día de lo que está sucediendo bueno pues vamos a pasar a una actualización sobre los datos de COVID-19 para Puerto Rico al momento en los últimos siete días y esto es por fecha de toma de muestra esta es la siguiente información que nosotros hemos recibido en el bioportal y es un dato preliminar porque va a pasar por un proceso de completar el proceso de calidad de datos pero quisiera informarles que en los últimos siete días se han realizado ya 94.535 pruebas moleculares y de antígenos y de esas 4.041 son positivas para en términos de positividad recordemos que la positividad solamente se calcula de las muestras que son de pruebas confirmadas o lapicidad así que de esas 2.252 son pruebas confirmadas y eso preliminarmente coloca nuestros datos en 7.6 de positividad durante los últimos días datos preliminares de igual manera el 14 de diciembre hasta el momento tenemos 883 casos para el día de ayer 15 de diciembre preliminarmente tenemos 1.351 casos y para hoy hasta mediodía hemos identificado 381 casos así que hemos visto el aumento sostenido de casos para dar un ejemplo concreto en los últimos 7 días detectar 4.041 pruebas positivas habíamos estado por más de 6 semanas identificando no más de 700 800 casos semanales así que ciertamente estamos ante un aumento importante y significativo de casos en términos de las variantes de preocupación la variante delta sigue siendo la variante predominante de la información que tenemos de los análisis que estamos realizando al menos tenemos 49 muestras de interés que han dado como muestras probables para Omicron y esas muestras están siendo enviadas a secuenciación en algunos días vamos a recibir confirmación de ellas para hoy tenemos dos nuevas muestras confirmadas para Omicron para un total de tres casos confirmados de Omicron en Puerto Rico las dos nuevas casos confirmados de Omicron en Puerto Rico uno es de la región de Fajardo y es una mujer del grupo de edad de 40 a 49 años y tuvo historial de viaje a Washington esta persona si estaba totalmente vacunada con dos dosis la segunda confirmación que recibimos hoy es igualmente una mujer de la región metropolitana de grupo de edad de 50 a 59 años igualmente tiene historial de viaje al estado de la Florida esta persona no estaba vacunada es importante señalar que una de estas dos nuevas muestras confirmadas de Omicron la muestra fue tomada el 29 de noviembre del pasado año así que estamos hablando de que la fecha perdón de este pasado año disculpen el 29 de noviembre de este pasado mes esos son unos tres días después que se clasificó por la organización mundial de la salud como variante de preocupación así que eso es en términos de Omicron seguimos identificando muestras sospechosas se envían análisis en la medida que sigan llegando muestras confirmadas pues de igual manera las vamos a estar informando en términos de otras informaciones durante el día de hoy han continuado los esfuerzos de los puntos fijos hay un llamado concreto del departamento de salud a que las personas que han participado de eventos multitudinarios personas que hayan estado recientemente de viaje personas que hayan compartido en fiestas laborales familiares se hagan pruebas de COVID-19 específicamente hoy tenemos de la actividad que se estuvo realizando en los previos del Iran-Bever se hicieron un total de 1500 pruebas de antígenos 221 de pruebas moleculares de las pruebas de antígenos tuvimos 90 pruebas que dieron positivas para una positividad del evento de un 6% de igual manera en términos de los esfuerzos que se están haciendo para vigilancia en los aeropuertos desde el 6 de diciembre que comenzó el esfuerzo de muestras aleatorias un total de 862 personas han participado de este esfuerzo de esas 17 muestras han sido positivas y esas muestras pues participan de los sistemas de vigilancia igualmente genómicas en promedio Puerto Rico está recibiendo 16.697 viajeros actualmente y sabemos que de cara a que se acerca la navidad ese promedio va a continuar en aumento en general esos son los datos de actualización para para COVID-19 me parece no sé si alguien la doctora Cardona también tiene datos para actualizar doctora si nos puede aclarar algo un momentito yo sé que no estamos en la pregunta todavía ya que estamos en el tema usted habla de la actividad del IRAN-BIS son 1500 pruebas de antígenos de antígenos y 221 de pruebas moleculares y esos 90 positivos son de las de antígenos porque las moleculares están las más que pueden estar disponibles los resultados esas deberían estar para cuando entre las próximas 24 42 horas gracias la actualización de vacunación al día de hoy Puerto Rico ha logrado administrar 500 perdón 5 millones 597 mil 125 dosis de vacuna contra COVID-19 tenemos 2 millones 717 mil 463 personas que han iniciado la serie que por lo menos tienen una primera dosis y tenemos 2 millones 368 mil 462 personas que tienen la serie completada eso es el 72% de la población total de Puerto Rico de los 3.2 millones de habitantes que tenemos según informó el secretario que por lo menos en relación con relación a la dosis de refuerzo tenemos 595 mil 930 personas que han recibido ya a esta mañana ese refuerzo eso es un 38 por un 18% de la población total y tenemos nuestros datos dicen que al día de hoy hay 1.2 millones de personas que ya cualifican para ese refuerzo por lo tanto en la calle hay 646 mil 879 personas que hoy les toca el refuerzo y deben ir a buscarlo es la recomendación del departamento de salud lo antes posible con relación a la vacunación pediátrica que se ve que es de interés en la población específicamente de 5 a 11 años hemos logrado vacunar 85 mil 628 pacientes en esas edades y hay 47 mil 925 que ya cuentan con la serie completa de vacunas hace una semana el CDC amplió y la FDA conjuntamente ampliaron la edad para poder recibir esa dosis de refuerzos a partir de los 16 años de edad hay unos avisos del departamento de salud que decimos si tienes 18 años o más ve a buscar tu refuerzo pues ya ya eso está este como se llama fuera de tiempo porque es a partir de los 16 años de edad como ven las cosas cambian día a día les recuerdo que tenemos sobre 900 proveedores de salud o lugares donde las vacunas contra COVID-19 primera segunda dosis y dosis de refuerzo pueden ser accesadas tenemos una red de proveedores de vacunas contra COVID-19 pediátricas y tenemos para facilitar el proceso mañana un ejercicio de vacunación a gran escala en horario extendido donde se van a estar administrando con énfasis las dosis de refuerzo a partir de los 16 años de edad no obstante aquellas personas que requieran una primera dosis una segunda dosis e incluso los niños vamos a tener un área para vacunar aquellos niños que sus padres quieran llevarlo en las edades de 5 a 11 años de edad contaremos con vacunas contra la influenza para aquellos que la deseen y contaremos también en colaboración con la epidemiología con un área para hacer pruebas también diagnósticas de COVID-19 hasta aquí el horario empezamos a las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche mañana 17 de diciembre y la exhortación es que todo el que necesite no tiene que esperar mañana el refuerzo puede y lo busca ahora pero aquel que lo quiera hacer mañana vamos a estar en ese horario extendido muchas gracias es importante que el pueblo de Puerto Rico entienda que no entremos en pánico nosotros tenemos las herramientas las herramientas para trabajar el COVID ya superamos la variante delta superamos el COVID cuando comenzó herramientas son sistema de rastreo sistema de rastreo sumamente efectivo segunda herramienta tenemos la vacuna aquellas personas que no se hayan vacunado todavía la exhortación es a vacunarse la vacuna es eficaz la vacuna es segura tenemos la tercera dosis de la vacuna es importante que la gente entienda entienda lo siguiente tienen que ponerse la tercera dosis es parte del proceso no es no debería ser opcional debería ser que todo el mundo entienda que se tiene que poner la tercera dosis todo el mundo tiene que entender que seguimos con el uso de la mascarilla que seguimos con el lavado de mano todo el mundo tiene que entender que estamos en un proceso de pandemia que llevamos dos años de que hay fatiga pandémica de que mucha gente quiere disfrutar de que mucha gente quiere salir viajar y oye y es natural y es lo propio o sea y más en este tiempo pero tenemos las herramientas de hacerse la prueba incluso las pruebas ahora las venden en las farmacias y son tan efectivas como cualquier otra prueba para no saber si usted estuvo en una actividad de aglomeración o usted estuvo en una actividad familiar hágase la prueba antes de ir hágase la prueba después o sea es tiempo de cuidarnos y en Puerto Rico sabemos hacerlo Puerto Rico ya lo hemos hecho lo hemos superado si comparamos Estados Unidos con Puerto Rico nosotros estamos muchísimo mejor en cuanto a vacunación muchísimo mejor en cuanto a positividad y muchísimo mejor en cuanto a incidencia porque es importante que se cierra la incidencia y ahora mismo los hospitales están vuelvo y repito están en 50 pacientes hospitalizados por COVID así que estamos observando todo estamos viendo cómo evoluciona todo 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 estos aumentos de casos y las herramientas están y la exportación sigue siendo exactamente la misma los casos que tenemos hasta ahora que se sabe que son de Omicron los pacientes tienen síntomas de leve a moderado no tenemos pacientes todavía no tenemos ninguna fatalidad en cuanto a esto y es importante que volvemos a lo mismo y lo voy a decir mil veces vayan y pónganse la tercera dosis es importante que tengamos esa tercera dosis y es importante que nos realicemos la prueba así que con eso pues ya tenemos las preguntas buenas tardes compañeros vamos a comenzar con la ronda de preguntas dos preguntas por medio comenzamos con un noticiero secretario básicamente el planteamiento que ha hecho el departamento se ha basado estrictamente en el ángulo de la vacunación y todos sabemos de la importancia de la vacunación máximo cuando ahora se habla de una tercera dosis y tal vez como usted dice habrá que continuar vacunándose el problema ha sido en la práctica sobre el terreno especialmente en los casos de eventos multitudinarios y hemos visto como constantemente siguen saliendo casos de contagios de ese tipo de eventos sin embargo se siguen autorizando ya vemos lo que ustedes han informado sobre el caso de Bad Bunny sobre las competencias de mi mundo gente contagiada este fin de semana hay dos eventos importantes hay un rapero que estará en el coliseo de Puerto Rico que llama mucha gente también hay unas actividades en el Coca-Cola Music Hall también asistirá mucha gente se narró en el evento de Bad Bunny de la gran cantidad de personas que no usaron la protección de la mascarilla y otros que ni siquiera le preguntaron por las pruebas de vacunación cuál es realmente el plan del departamento para atajar a que surjan nuevos contagios precisamente por esta situación el departamento de salud está para promover prevención y promoción de la salud los ciudadanos saben cuáles son las herramientas los ciudadanos saben que si se quita la mascarilla tiene riesgo de contagio la ciudadanía sabe que se tiene que poner la vacuna y ahora que se tiene que poner una tercera dosis la ciudadanía sabe que tiene que realizarse pruebas o sea en eventos multitudinarios por ejemplo ahora mismo hay un montón de supermercados que hay un montón de gente hay un montón o sea la gente se tiene que empoderar de la salud te puedo poner un ejemplo por ejemplo la diabetes tenemos pacientes que usan insulina el departamento de salud promueve la prevención contra la diabetes pero hay gente que no hace caso ¿entiendes? o sea las herramientas están secretario el problema es que también las personas a cargo de estos eventos o en los supermercados tienen que ser responsables por eso y no están cumpliendo con eso y el problema es que no hay quien lo supervise quien dice la política del departamento de salud en el departamento de salud cuando se presenta por ejemplo cuando se presenta un evento pues el evento se le pide que sean 100% vacunados posteriormente a esto pues ahora se está exhortando a que se realice la prueba antes de ir al evento ciertamente en algún momento podrá venir una orden para que se haga la prueba antes de ir al evento eso está sobre la mesa pero el departamento de salud no está para estar en el evento velando si se cumple o no es responsabilidad de los que organizan el evento que sea un evento seguro y es responsabilidad de la ciudadanía empoderarse porque o sea llevamos dos años en esto todo el mundo sabe que tiene que usar mascarilla o sea todo el mundo sabe que tiene que vacunarse si todavía hay personas que no se han vacunado con más de 5.3 millones de dosis que hemos puesto en Puerto Rico con ningún efecto adverso grave con ninguna mortalidad por vacuna o sea es complicado y entiendo tu pregunta y la frustración pero ciertamente o sea las herramientas están incluso nosotros tenemos tratamiento anticuerpo monoclonal tenemos centros de dar tratamiento anticuerpo monoclonal todo esto gratis esto le cuesta cero la ciudadanía está en las manos de las personas empoderarse y obviamente si usted ve que hay una aglomeración y usted tiene una condición pues mire no vayan a ese lugar esa es la conciencia que queremos crear doctor según los datos que dieron esta actividad del INAMBISCO del fin de semana se está hablando de que pueden haber concluido 100.000 personas estamos hablando aquí de que se han realizado poco más de 1.700 1.720 unas pruebas entre antígenos y molecular eso no es ni un 2% ¿cómo van a hacer ustedes para lograr que más gente que acudió a eso se haga la prueba? recuerda que no todo el que está yendo a la CERSA fue porque fue al evento que hubo de Bad Bunny o sea nosotros tenemos 37 centros de hacer pruebas nosotros tenemos una gran cantidad se están haciendo alrededor de 8.000 pruebas que ahora creo que vamos a hacer de las diarias de los centros fijos 8.000 pruebas diarias o sea nosotros tenemos ahora mismo 37 centros fijos donde la gente incluso allá al frente pueden venir y cuesta cero y vamos a aumentar la cantidad de pruebas que se puedan realizar las personas en las farmacias por no decir nombre de la Rusia las farmacias venden exactamente la misma prueba que las tenían solo tienen especial a 16 dólares y tienen dos pruebas o sea el acceso a la prueba está y lo que estamos diciendo mira esto es un tiempo en donde van a haber muchas actividades y no lo vamos a poder evitar de hecho la gran cantidad de contagios están ocurriendo en actividades familiares por lo tanto la exhortación es primero que todo las tres dosis de la vacuna y segundo si usted va a tener una actividad hágase la prueba antes de ir a la actividad y es más hasta después de hacer la actividad el acceso a la prueba está o sea por prueba no vamos a fallar vamos a tener una gran cantidad de pruebas antes que el día me corté entonces tal vez tal vez nunca vamos a llegar a saber específicamente cuántas personas se contagiaron en esta actividad el fin de semana y antes que ella me corte pero no porque si se sabe que hay una actividad donde van a acudir estas docenas de miles de personas pues se permiten las mismas si ya se sabe y es una población la mayoría de ellos jóvenes que no guardan las mismas precauciones que tomamos nosotros ahora mismo se están llevando a cabo juegos en diferentes lugares se están llevando a cabo en Estados Unidos juegos de fútbol en Puerto Rico vimos la serie no vimos gran gran momento ahora estamos teniendo un momento y obviamente esto lo estoy diciendo yo no lo dice la doctora ni nadie lo estoy diciendo yo tenemos un micrón en Puerto Rico yo pienso que obviamente esta variante ha cambiado el curso de la pandemia yo siempre lo he dicho o sea el curso de la pandemia puede cambiar en cualquier momento y es importante que la gente lo pueda entender o sea la cantidad de juegos que hubo en el pasado pues si tuvimos algunos tipos de casos muchos de ellos no vacunados algunos de ellos no todas las dosis completadas ahora se sabe y me podrán decir por ahí dos o tres personas ah aquí entre otras vacunas no van a la quinta la cuarta la sexta desde que vino la influenza en el 1918 nos estamos vacunados todos los años esto nos va a acabar nos va a acabar nos vamos a tener que vacunar todos los años por lo tanto ¿qué es la nueva norma ahora? la tercera dosis ¿queremos ir a un evento masivo? vamos con la tercera dosis vamos a hacernos la prueba y de hecho ya Moderna está desarrollando otra vacuna para cubrir las variantes o sea esto no va a acabar o sea el COVID al principio hablábamos aquí de inmunidad rebaño eso se acabó ya eso no existe inmunidad rebaño no existe lo que va a existir es que mientras la gente la severidad y la mortalidad se disminuyan pues vamos a tener COVID nos va a dar como un catarro común pero en este momento lo que nosotros estamos enfocados es en la mortalidad y en las hospitalizaciones porque realmente eso es lo que nos preocupa y nos preocupa de la variante que si hay mucho joven que la tiene me preocupan los abuelitos me preocupan los tíos me preocupan los vecinos y por eso es que estamos exhortando a esa tercera dosis que el día de hoy tenemos 569.922 necesitamos que todo el mundo tenga esa tercera dosis ya en 7 días que se haya reportado 4041 casos eso es diferente porque y quisiera que actualizara con relación a lo que sucedía antes al principio de la pandemia ustedes decían que al 5% de positividad pues entonces antes se cerraba se hacía un lactado ¿qué posibilidades hay con relación a eso? ¿cómo actualiza la información? ¿qué recomendación tiene para el gobernador? los lockdowns se hacían en el momento en que no teníamos ninguna herramienta para poder trabajar y atajar en este momento tenemos nuestro sistema de rastreo que no es otra cosa que yo identifico un caso lo separo lo aíslo y evito el contagio y ese sistema de rastreo ha sido sumamente efectivo tenemos las tres dosis de la vacuna tenemos tratamiento anticuerpo monoclonal en este momento hablar de lockdown la pandemia tiene diferentes diferentes momentos y diferentes soluciones en este momento hablar de lockdown pues claro que no o sea tenemos las herramientas para hacerlo no tenemos los hospitales llenos ¿verdad? vamos a ver qué pasa en estas próximas dos semanas a tu pregunta de por qué es tan rápido que se identificaron pues porque la variante ya se ha dicho que es mucho entra más rápido a la célula por lo tanto el periodo de incubación es menos ¿verdad? y pudiera ser es ¿cómo se llama? es más contagiosa la severidad de la variante todavía no la hemos podido establecer si cuán severo es y si dos dosis de vacuna disminuyen esa severidad todavía no lo tenemos si se ha hablado a nivel científico y en diferentes foros que si la tercera dosis te ayuda a disminuir la severidad de la condición por lo tanto en este momento el departamento de salud está enfocado en que la ciudadanía entienda que esa tercera dosis es importante sabemos que el departamento tiene intención en que unos 220 mil niños se vacunaran y estamos bastante lejos de esa cifra 227 227 ¿qué puede decirnos al respecto? ¿qué llamado está haciendo? nosotros estamos el departamento de salud está haciendo el esfuerzo máximo tenemos todos los proveedores para la vacuna de los niños nosotros continuamos exhortando a la ciudadanía sobre la vacunación estar en manos de la ciudadanía poder acudir a la vacunación o no la doctora Cardona tiene diferentes estrategias como una que hay mañana y vamos a seguir enfatizando el trabajo de nosotros no para el departamento de vacunación la división del departamento de vacunación del departamento de salud no para y todos los días están trabajando o sea ciertamente si hubiésemos querido tener un anuncio de una mayor cantidad de niños vacunados ¿verdad? pero está de los padres que los vacunen porque proveedores tenemos así que esa es la exhortación ¿hay resistencia de padres para evitar la cura? no hay resistencia lo que pasa es que es un proceso un poco más complejo vacunar a los niños eso es lo primero estamos en semestre escolar y a pesar de que iniciamos estrategias de vacunación en las escuelas ciertamente tengo que decir que sí hubo planteles donde logramos vacunar una gran cantidad de niños pero en otros no porque tenían que ir los papás llenar los permisos es un proceso un poco más complicado y además empezamos este proceso bien cerca del fin del semestre con exámenes finales no obstante la última semana ha habido un incremento se están vacunando miles de niños todos los días estamos haciendo hacemos un análisis era lo que estaba buscando del incremento diario y yo te puedo dar los datos que di son de esta mañana probablemente esta noche tenga dos mil o tres mil más eventualmente vamos a llegar es un proceso un poco más complicado por decirlo así la expectativa es que en los próximos días esta semana terminan las clases en la mayoría de las escuelas y vamos a ver un incremento en eso empezando el día de mañana que por eso decidimos dar el servicio a la vacunación para los niños en este ejercicio de gran escala hemos vacunado de 5 a 11 años de 5 a 11 años 85 mil 628 85 mil 628 casi la mitad de eso 47 mil 925 ya tienen la serie completa de vacunas ok si es hay padres que prefieren esperar hay padres que han dicho no, no lo voy a vacunar hoy porque tiene los exámenes voy a esperar que termine los exámenes y lo voy a llevar a vacunar si te das una vuelta por los centros de vacunación no tradicionales que están en los en los centros comerciales la fila los fines de semana es larguísima la población yo te diría que está respondiendo ya yo viví esto hace un año cuando empezamos a vacunar y primero no había vacuna suficiente y después perdimos momentos pero ciertamente somos la jurisdicción con mejor cobertura de vacunación hasta ayer estábamos número uno hoy amanecimos número dos nos está ganando Bermond pero solamente por dos por ciento yo entiendo que volvemos a mantendremos la estaremos entre los primeros siglos cuando dice la mitad tiene serie completa dos o tres dos en la población pediátrica hasta los 15 años son dos continuamos con Rafa secretario yo quiero que confirme si hay una hay un repunte que los está preocupando y si eso se debe en mayor medida a todas estas actividades multitudinarias y si realmente ustedes están evaluando tomar unas restricciones para esos eventos en este momento hay un alza hay un alza y hay varios brotes ciertamente yo no voy a tapar el cielo por la mano muchos están relacionados a los eventos multitudinarios no te puedo decir lo contrario nosotros estamos observando las hospitalizaciones como te dije y el índice de mortalidad es lo importante todavía se están haciendo secuenciaciones importantes como dijo la doctora Melissa Marsan tenemos 49 que tienen las características de poder ser Omicron obviamente hay que terminar esa secuenciación porque eso tarda eso no se hace en un momento yo atribuiría quizás a varios factores la variante delta sigue siendo importante también verdad y como lo hemos dicho la tercera dosis de la vacuna es sumamente importante por lo tanto puede haber dos cosas verdad después que ha pasado tanto tiempo de la última vacunación puede haber disminución de efectividad como también pudiera ser el aumento de la variante Omicron por eso es que estamos en medio de un proceso de análisis de investigación y ciertamente lo importante siempre es ver la severidad de los pacientes y eso es lo que nosotros estamos analizando y obviamente el rastreo para poder tener estos pacientes aislados continuamos con Bárbara si una buenas tardes es que quisiera que aclararan a lo mejor la doctora Marzán se habló ayer de que en el certamen del Inmundo habían 17 contagios confirmados queremos saber a cuántos se ha elevado eso y cuántos casos también se han registrado hoy entre los asistentes a los conciertos de Balboni y otra cosa si el departamento de salud tuvo alguna orden que a lo mejor eso lo puede contestar el secretario si el departamento de salud dio alguna orden particular para que ese evento de mi mundo se cancelara y cuál fue entonces la gestión de la agencia referente a ese espectáculo particular sobre el tema de la actividad de mis mundos la última actualización que tengo es que en total se habían identificado 38 casos 23 en candidatos 15 en staff y la organización decidió posponer la cancelar la actividad desde el inicio de esa actividad el equipo de vigilancia de aeropuertos quien estuvo apoyando y contestando las preguntas de los protocolos que estableció la organización siempre estuvieron en comunicación esta semana cuando comenzó el aumento de casos en la organización el sistema estuvo día a día tuvimos varias actualizaciones durante los días con ellos finalmente se les habían dado algunas opciones las candidatas que estaban en aislamiento se tenían que quedar en aislamiento eso no era opcional así que la actividad decidió cancelarla ¿se quedó en consulta con la agencia? bueno nosotros le dimos el apoyo y las reglas establecen que las personas en aislamiento tienen que mantener en aislamiento así que no había otra manera de que a menos que ellos quisieran hacer la actividad con las personas que tenían disponible de actividades multitudinarias ya este fin de semana hasta el momento tengo identificado 423 casos la mayor parte de esos casos pertenecen a la región de salud de Bayama pero yo quisiera mencionar y resaltar de los 4041 casos que mencionamos ciertamente hay personas que visitaron eventos multitudinarios pero igual hay distintas exposiciones comunitarias las actividades familiares las visitas al restaurante actividades laborales de navidad hay muchas actividades que se están dando que las personas se están congregando que no se puede descansar en una sola medida de prevención personas que no utilizan las mascarillas cuando están en las actividades no mantienen distanciamiento etcétera así que ciertamente sabemos que tuvimos un evento particular el fin de semana pero igual estamos viendo transmisión en otros escenarios igualmente se mencionó y ahorita uno de los compañeros lo dijo los asistentes a estos eventos pudieron haber llegado contagiados es muy probable esto es importante porque nos preguntan como sabemos por ejemplo hoy que tenemos 423 nosotros tenemos un sistema de investigación que una vez las personas dan positivo esa persona se llama se le hace una investigación una entrevista para identificar cuáles fueron sus fuentes de exposición a esas personas se les pregunta en los últimos 14 días donde usted estuvo usted participó en un evento multitudinario usted fue en un restaurante usted fue a la iglesia se le hacen todas esas preguntas de exposición comunitaria así que pues ciertamente por eso es que tenemos la información que sabemos que 423 personas cuando las llamamos nos dijeron mira yo participé de este evento ahora bien igualmente durante ese proceso de investigación sabemos de personas que me dijeron bueno pues yo fui con síntomas así que esto es importante y esto también nos ha pasado en eventos que hemos tenido en las escuelas cuando ocurren brotes por más leve que sean los síntomas que usted esté presentando no vaya a actividades para tener múltiples contactos cercanos porque sabemos que COVID-19 la mayor parte de los casos presentan síntomas leves muchas personas dicen ay tengo una monga pero les recordamos que estamos en una emergencia de salud pública por COVID-19 así que la monga puede ser COVID-19 así que por más leve que sean los síntomas que usted esté presentando evite la cantidad de contactos cercanos vaya a hacerse una prueba de COVID-19 así que yo creo que eso es una parte importante porque hemos visto en las investigaciones de casos personas que tenían síntomas y como quiera llegaron al evento si, me falta una ¿cuántas están relacionadas a las escuelas? ¿cuántos casos que se había dicho ayer? y entonces quería con la gente de salud integral de la montaña de esos 340 casos o pacientes que están bajo investigación ¿cuántos son niños? ¿o menores? para que la gente sanción de la clínica va a dirigir los adultos adultos y de la primera pregunta rapidito de escuelas que tuvimos casos que participaron en el evento multitudinario hay 77 identificados al menos esas personas que dijeron que habían ido a los eventos y que fueron aún con síntomas ¿tendrán algún tipo de consecuencia? desde el punto de salud pública más que penalizar a la gente lo que necesitamos es que las personas comprendan que esto es un asunto de que sus acciones inciden en lo que pasa en sus comunidades le podemos dar una multa de 5 mil dólares a una persona o la multa que la penalidad que decidamos ponerle pero lo más importante es que haya prudencia y sentido ciudadano de saber de que las acciones que nosotros impactan a los demás por eso es que hemos sido tan enfáticos en la vacunación muchas personas dicen ah la vacunación es un asunto mío sí pero usted impacta la transmisión comunitaria cada una de las acciones que nosotros hacemos impacta la transmisión comunitaria estamos de cara a una variante que es más transmisible cada una de esas acciones tiene un impacto en la transmisión comunitaria y queremos hacer una exhortación a la población a que de cara a que comienzan todos los recesos navideños y usted va a participar en muchas actividades durante los próximos días que por favor si usted tiene síntomas no vaya a una actividad si usted tiene síntomas vaya a hacerse una prueba secretario mencionó tenemos los centros los puntos fijos igual manera también las pruebas caseras para COVID-19 si usted presenta síntomas es una alternativa lo que queremos es que usted sepa su estatus y evite exponer a otras personas que son su familia y sus amigos la mayor parte del tiempo continuamos con vos yo tengo dos preguntas las voy a hacer corridas me gustaría saber dándole un poquito de seguimiento a las preguntas de los compañeros cuántas multas se emitieron en el concierto de Bad Bunny por el uso de mascarillas y segundo si es correcto hemos hablado del coronavirus pero si es correcto que están aumentando también los casos de micoplasma ok mira antes de contestarle esa pregunta para que me busquen un número específico de las multas cuando no lo tengo lo que estaba preguntando Bárbara y lo que contestó la doctora Marzán es importante que la ciudadanía sepa el sistema de rastreo del departamento de salud está conectado con todos los laboratorios y todos los centros que se hacen pruebas una vez un paciente sale positivo lo primero que se hace es lo que ella dijo averiguar donde estuvo y todo lo que ella explicó pero la importancia de eso es poder aislar a esa persona y poder contener esa propagación y eso lo tenemos replicado en todos los municipios eso es un sistema que vuelvo y repito es elogiado en Estados Unidos en todos lados porque nuestro sistema hasta ahora ha sido bien preciso así que eso da paz a la ciudadanía de que el departamento de salud puede identificar los casos de que hay una gran cantidad de epidemiólogos que se encargan de llamar a esas personas pero lo importante es que como dijo la doctora Mersan si usted tiene síntomas de congestión nasal de gotereo nasal de escalofrío de que la noche antes se sintió el cuerpo cortado no salga hágase la prueba que sea la prueba que hacer las farmacias las están vendiendo si sale positivo pues mire venga se hace el PCR aquí al frente nosotros tenemos pruebas totalmente gratis esto no cuesta nada no estamos hablando que esto sea oneroso para nadie esto no cuesta absolutamente nada entonces lo de la pregunta de Yarisa el número específico déjame verlo aquí pero si quiero destacar que se se miraron varias personas que no tenían este vacunas que no se dejaron entrar se dieron 213 boletos por la utilización de mascarilla también quiero destacar que se intervino con una persona que había falsificado la tarjeta había falsificado la tarjeta vuelvo y repito el departamento de salud estuvo para velar porque ocurriera el orden que debe ocurrir es inevitable que las personas se quiten la mascarilla incluso ahora mismo en lugares que no son estas actividades lo hacen o sea es complicado pero está en manos de la ciudadanía o sea yo creo que nosotros ya tenemos COVID-102 porque vamos para el segundo año vemos el 101-102 o sea aquí la gente sabe cómo se puede proteger en cuanto al micoplasma simplemente el micoplasma pues también ha sido en estas épocas es bastante común y obviamente pues si se ha visto interpuesto con COVID-micoplasma se ha visto influencia también que es importante no podemos poder perder de perspectiva también los casos de influencia en Puerto Rico o sea y son enfermedades oportunistas bacterias oportunistas que si te baja el sistema inmunológico y tienes un proceso inflamatorio a nivel pulmonar pues te puede dar pero volvemos a lo mismo o sea yo creo que nosotros tenemos las herramientas y omicron o sea no podemos no podemos caer en histeria o sea no podemos volvernos locos ahora mismo lo que tenemos que es que no se nos olvide que nosotros podemos controlar el contagio sencillamente con el uso de mascarilla si usted tiene una condición de inmunocompromiso no vaya a actividades de aglomeración si usted en una actividad de aglomeración tenga el civismo y el respeto de no quitarse la mascarilla para evitar los contagios y sobre todo póngase esa tercera dosis de la vacuna o sea y eso está requete probado la tercera dosis es importante y todo el mundo debería tener continuamos con serio el brote de la cárcel tengo que decirte que se ha contenido creo que hay 11 casos solamente activos en este momento yo estoy en constante comunicación con la secretaria creo que se ha hecho una labor increíble por parte de salud correccional y hasta ahora vimos que una gran cantidad de casos positivos pero sin embargo no vimos severidad gracias a Dios no hubo mayores consecuencias así que eso es lo que eso es lo que yo espero del COVID o sea yo espero que un día hablemos del COVID como algo que es un catarro que es da todos los años que te puede dar pero que tenemos una vacuna y que nadie muera eso es lo importante por eso ahora mismo sí ahora mismo todavía tengo para nuestra visita que empiecen el lunes 20 dos personas por el coordinador 20 minutos gracias licenciado continuamos con el nuevo día hola secretario salud tengo una pregunta primero para usted y luego para la doctora Marzán sobre la tercera dosis se ha percibido como un poco de resistencia a que se establezca por orden administrativa o ejecutiva requerir la tercera dosis para la entrada a actividades multitudinales pues realmente sería como la manera más fácil de avanzar esa vacunación o sea porque la resistencia mira te voy a explicar porque todavía el CDC no ha definido completamente vacunado incluyendo la tercera dosis y obviamente viene otra vacuna con todas ¿verdad? con toda la que cubra todas las variantes ¿verdad? en tanto y cuanto venga esa vacuna yo creo que es más importante que esa que esa nueva vacuna pues sea la que la que predomine en este momento no obstante ¿verdad? nosotros estamos obviamente seguimos la norma el CDC porque ellos son ¿verdad? los que nos dan vacunas y todo este tipo de cosas si nosotros estamos haciendo una exhortación y estamos diciendo que la tercera dosis es altamente recomendable si esto aumenta y esto continúa y esto y vemos que más data científica porque recuerda que el Omicron apenas acaba de llegar y todavía muchos de los científicos no saben el efecto de la vacuna para disminuir la severidad yo te podía decir antes que con Delta pues la vacuna protegía 7 veces más protegía 22 veces más de muerte y 16 más de hospitalización todavía esos números no los tenemos con esta tercera dosis por lo tanto si se sabe que los pacientes que han tenido Omicron con la tercera dosis los síntomas son leves y esto siempre lo hemos establecido o sea la vacuna no te va a proteger de que no te dé COVID lo que te va es a disminuir la severidad y la mortalidad por lo tanto nosotros estamos esperando más data para poder quizás decir pues mira vamos a incluirla como un requisito específico o si surge la otra vacuna que se está desarrollando por Moderna pues entonces utilizamos esa vacuna pero hay algo expresamente de parte de los ODS que impida al departamento de salud porque por ejemplo con el COVID con las secuelas del COVID se estableció una definición local y ya se está avanzando con la opinión no es que ellos nos digan mira lo que hay que hacer o no lo tienen que hacer lo pudiéramos establecer lo que necesitamos es tener más data necesitamos tener más data científica que ciertamente pues la tercera dosis que sí hay data pero ¿verdad? obviamente acuérdate que esto es nuevo y lo que queremos es tener la ciencia cierta que esta tercera dosis que sabemos que ya es efectiva cuánto tiempo dura ¿ves? porque ahora mismo este si vemos a ver pues seis meses posteriores a la segunda dosis se recomendaba la tercera dosis pero yo te estoy diciendo ahora ponte inmediatamente ¿por qué? porque mientras más anticuerpos tú tengas mejor respuesta vas a tener ante esta nueva variante pero se está desarrollando una nueva vacuna que va a incluir estas variantes y entonces para la doctora Marzano o bueno quizás usted también creo que los dos quizás la pueden responder tomando en cuenta las 49 las 49 muestras que entonces preliminarmente son por Omicron ¿se puede hablar ya de contagio comunitario de la variante Omicron en Puerto Rico? son muestras preliminares y ciertamente es responsabilidad del departamento de salud esperar a que llegue una ¿verdad? la secuencia completa para confirmarlo pero entre esas muestras que tenemos sospechosas si hay por ejemplo casos de personas que no tienen historial de viaje así que estamos en espera de poder confirmar la secuenciación lo que sí es importante Delta sigue siendo predominante muy probablemente ahora que empieza a competir con Omicron Omicron muy prontamente debe ser también transmisión comunitaria en Puerto Rico ¿pero no descarta que ya tengamos algunos sectores con esa transmisión comunitaria debido a si estoy mencionando que uno de los casos que tenemos con muestras sospechosas es una persona que no tiene por ejemplo historial de viaje así que ciertamente pues la transmisión fue aquí en Puerto Rico de los 49 muestras que estoy esperando que son probables y estamos esperando confirmación por eso en la medida en que nosotros vayamos recopilando información y esté confirmada pues nosotros vamos a seguir brindando las actualizaciones gracias culminamos compañero gracias 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 Gracias.